de lo que ha sido, lo que iba a ser de hecho la noticia del día que era que Fabrizio Romano confirmaba que el Real Madrid andaba detrás de Gakpo, ¿vale? el jugador al que pretende también el Manchester United bueno, pues esto iba a ser la noticia del día hasta que justo ha salido lo de Mbappé y lógicamente pues ha ocurrido lo que tenía que ocurrir que al final pues Kylian Mbappé ha ensombrecido todo el resto de la actualidad pero bueno, que en cualquier caso por lo menos que sepáis que el Real Madrid por lo visto dicen, ¿vale? dicen que en un principio el Real Madrid ha enviado o envió en varias ocasiones en diferentes ocasiones ojeadores a mirar a Gakpo, ¿vale? pero no quiere decir que se haya iniciado nada o que se haya empezado nada o que haya nada decidido, o sea, nada, ¿vale? nada de momento hay que estar calmados, hay que estar tranquilos hay que intentar ver, a ver un poco como calza la perrita, por donde caen las cosas porque lógicamente no se puede, no se puede afirmar todavía absolutamente nada así que bueno, para mí Gakpo es un gran, lleva, lleva, cuando eran 20 partidos esta temporada lleva 13 goles y 17 asistencias en todas las competiciones o sea que es una auténtica burrada, ¿eh? es una auténtica burrada, es una locura, es verdad que juega en Holanda, ¿vale? pero sí que es, bueno, ahora te digo Oscar, sí que es un tío que para mí es bueno, aparte de hipercompetitivo, o sea, un tío que por el que puede merecer la pena pagar 30, 40 millones o del estilo, ¿eh? a mí no me parecería nada, nada, nada disparatado, ¿eh? no no porque estaría en precio para mí estaría en precio entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y ya veremos pero bueno, Gakpo es una buena opción también, ¿eh? y puede jugar en todo el frente de ataque en absolutamente todo el frente de ataque así que será cuestión un poco de esperar y ver a ver nada, Oscar